Hasta la Unidad Básica de Producción Cooperativa Vietnam, en el municipio Aguada de Pasajeros, llegó el funcionario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Daniel Vaz Pérez, para comprobar sus resultados. Allí se interesó además por las alternativas para contrarrestar los delitos e ilegalidades, entre ellos los incendios provocados. Una de las preocupaciones de los obreros de la cooperativa constituye la falta de herbicidas que lastra el esfuerzo del hombre que trabaja la tierra. Por otro lado, resulta imprescindible el conocimiento de las 93 medidas para rescatar la industria azucarera, así como la innovación y la racionalización. Hemos reconstruido cuatro carretas, nosotros hemos hecho seis carretas más, son diez. Nosotros hemos reconstruido tres tractores, nosotros hemos reconstruido todos los inclementos que nosotros tenemos, nosotros los hemos reconstruido aquí y en el taller de Santa Elena. Y nosotros hemos venido trabajando en cuanto a esas 93 medidas, la que nos corresponde a otro, la medida número tres, que es basado en la reconstrucción de los velos maquinarios. Si algo nos ha caracterizado por tener los resultados que tenemos, es por la disciplina y la organización con que hacemos todas las actividades que hay que hacer a la carne. Durante la visita, el funcionario del Comité Central del Partido resaltó el aporte de más de 100.000 toneladas de caña anuales, lo que convierte a la entidad en la más eficiente de la provincia. Liz López García, Noticur.